Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 18 de Dr. Stone, que el 17 acabó muy sad, te lo juro, en serio, acabó muy sad. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia del padre Senku, cómo obviamente cuando llegaron cayeron a la tierra, sus compañeros que uno se separaron tuvo que ir el padre Senku a buscarles, los llevó de vuelta a la isla donde estaban todos, ahí empezaron a enamorarse, a tener más descendencia, en fin, hasta que todos ya los que quedaron de principiantes, los que llegaron después, los primeros, pues ahí quedaron ahí muertos. Y los niños que nacieron fueron los descendientes, tío, fue súper triste la historia, tío. Por ejemplo, los extranjeros, el gordito y la otra, los labios, tuvieron dos hijos o tres, creo, y se fueron a buscar medicamentos porque la otra, la de Coletita, se había enfermado. Y después no volvieron a pasar los meses y esto y no, volvieron. Después el otro, también estaba el solitario, se quedó ahí. Y el rubio se quedó, estaba bien y empezó a enfermar también. Mira, lo gracioso y lo triste de todo es que todos murieron de neumonía. Todos murieron de neumonía, todos, todos. Bueno, los padres, los otros dos, los extranjeros, murieron, pero porque se fueron a buscar medicamentos y no volvieron ya. Porque se murieron, obviamente, creo. Pero, o sea, esta, la cantante, creo que murió también de guarida. Este, no, el padre seco lo dice, como, eso no lo sabemos. Debo ver, los que quedan descendientes fueron los niños, bueno. O sea, fue súper triste, te lo juro, la verdad. Y claro, la historia descendió y se lo contaron a sus descendientes, obviamente, y eso fue lo que cuento las 100 historias. Pero bueno, fue súper triste, vivimos al final a Senku llorar, fue muy triste, tío, de verdad. En fin, luego, claro, después de todo eso, le dice Gen que va a empezar, o sea, su casa va a venir. Pum. Ya le dice eso, ya, no, Senku ya está preparado, ya, ya está preparado. Así que su casa vuelve, chaval. Guerras de piedra. Mil cielos que recibieron mensajes de cientos de noches durante miles de años. El pueblo estaba celebrando el nacimiento del nuevo jefe y comenzando una fiesta. Mientras tanto, Gen, que fue un espía del imperio, les dice a Senku y a los otros del ejército imperial que pronto entra. Bueno, que su casa pronto entra. De repente, frente al lobo dorado y platerado, un guerrero del ejército apareció, Hisuki. El pueblo es conducido a áreas remotas debido a las incursiones del ejército. Vale, está poniendo un nuevo personaje este que no sé si saldrá. Vamos a verlo, por si acaso. Bueno, salen los otros descendientes. Vale, bueno, ahora los vemos. Ahora los vemos. Vamos a comentar con el padre y todo esto, ¿no? Aquí está el padre de Senku. Anteriormente, profesor universitario, pasó la prueba de reclutamiento del candidato a la sonota de Yaksa, que era un sueño y se convirtió en sonota. Me gusta ser tonto y romántico. También fue elegido como aviador Soyuz de la nave espacial, con sus capacidades de humorista. La otra, la idol para mí, Lin. ¿Lin? ¿En serio? ¿La pone aquí el nombre? Aquí no lo traduce el padre de Senku, vaya. Bueno, Lin. Diva de fan mundial. Me gusta la aventura y compré un asiento privado para una nave espacial Soyuz. De la otra, un beso también. Capitán de la nave espacial Soyuz. Mi hobby es el ajedrez. Está también considerado como lo contrario de 100 noches y para hacer juicios, ser afectado por las emociones. El trabajo anterior fue piloto. Una marinera de la nave espacial Soyuz. Se casó con Samir en una isla deshabilitada. Pensaron que no era el caso, pero de 100 noches y Lilian estaban enojadas. Anteriormente personal de la NASA. El chetito este, el alemán. Para mí el alemán, un marinero de la nave espacial Soyuz. Único segundo visitante de la estación. Al contrario que de lo que parece es un poco agradable, pero su capacidad como investigador es alta. Mi trabajo anterior era médico. Y su esposa. Una marinera de la nave espacial Soyuz, la boca es mala, pero realmente amable. Jakob está atendido en el trasero. Pero la gente está muy unida. Mi trabajo anterior era médico también. América, joder, con los médicos, eh. Bueno, ahora sí vamos a volver a la historia original. Vale. Estamos viendo aquí el nuevo personaje este. A su casa. Puto, cabrón. Ah, te crees que yo me gustaba Morte Senko, eh. Y Senko aquí lleva algo en el brazo. Que yo ya sé lo que es, porque ya he visto el avance. No me podía aguantar. Pero voy a decir, vamos a verlo. Pero antes vamos a ver cómo es aquella animación. Creo que en el siguiente cambiará. Pero está bastante bien, eh. Me encanta cómo animan, tío. Me encanta cómo hacen los avances aquí en el primer capítulo. Mola más, tío. Ay. Star Wars. Guerra de piedra. Me encanta, tío. Me encanta cómo las hacen, te lo juro. Venga, vamos a ver el avance ya. Sí que sí. Ay. Y ya. Así que, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!